Sí, Pícaro, en el 010, yeah, ajá, pacto vosotros Pícaro es el lagarto del desierto, el que sale al atardecer de su agujero Cambio de sentido como el viento y polinizo tus oídos con la espora hip hop Y me oyes, sigue conmigo, dijo el médico de emergencias Respondí, avíseme cuando esté muerto y escriban en mi lápida Murió seco de hacerse pajas, predicco mi muerte como Nostradamusí Lo escribo en letras, arrugo las cejas al estilo de Clint Eastwood Cuando el niño es alimentado por la industria del Facebook No soy de club, más bien de celda de aislamiento, soy el preso 77 El experimento, intento pasar desapercebido Pero como resistirme siendo un puto hiperactivo Pierdo el control como Jim Carrey, mentiroso compulsivo Dime, dime, que hijo de puta va a poder conmigo Activo, mi medicación concerta, el café me relaja, duermo poco Estoy casado con mis ojeras, yo me cago en esos MCs que solo saben hacer críticas Siempre presumiendo del tamaño de sus cólabas Magia Borràs, conozco vuestros trucos Sois más vulnerables que una ninfomana en un instituto Rap en bruto, tú, llámame a Andrés Estremezco al mundo como Michael Jackson cuando movía los pies Mi rap va lo grande como en Valencia la O.K. Tenemos leyendas como el Duque en nuestras calles, Sensei De todas formas España es un cachondeo, ¿lo veis? Nadie entiende la justicia como los discursos del rey Mi flow está sincronizado con el Big Ben Por eso nunca llego tarde a la cita Con el papel saltan las alarmas Si incumplimos la ley, la ley es la que mejor recauda Estamos O.K. y todo va bien Ser pesimista es una excusa Como todos los cuentos que me traga del cura Se me pone durao, es polla, follar sin condones Capo, soy el fugitivo interpretado por Harrison Ford Estoy harto de que me pregunten ¿Tú ves el internado? No, yo veo los calias cuando echan el porno, hermano Represento a los pajeros adictos a las pelis de zombies Cuando llego a clase siempre me aíslo de todos mis zombies Llega la poli, detenido, tiene derecho a un abogado Disculpe a gente, los tengo aquí colgados En vano, rimáis y no decís nada Si es como el loco que le habla a su pared acolchada Son frases explosivas, como el genio de Bruce Spencer Conozco a tipos que deben beber pa' vivir como el cabrón de Ben Dejecéis pronto, se os ven las canas Eres el profe que va de enrollao y acaba con las ruedas pinchadas ¿Por qué la llamas? La clase alta me ofende Ese pijo que da más asco que la braga de palete Las verdades duelen si siempre dicen mentiras Compruébalo tú mismo si no mira al cómico suicida Larga vida al cachondeo en clase Quedé cuarto de eso y habían escrito mi biografía en el parque En clase de inglés estoy ausente como en el messenger Me gusta reventar a los de 15 en el basque Créeme, te causo adicción como el piti Odio a Bustamante y a Bisbal y a la canción del wiki wiki Me dan asco los oportunistas que deforman la verdad Como la prensa cuando empezaron a hablar de las callaron ya Menos pop y tecno en la radio Los MCs también son artistas, os da recel a aceptarlo De puta madre, tío Vamos, vamos a hacer un poco al mono, ¿no? Vaya, vaya, va a salir de puta madre, tío Es que un mononcelo no pinta, tío Vaya, vaya, va a salir de puta ¡Vaya, voy a estar del nomination! Vaya, vaya, va a salir de puta madre, desa